Y está por aquí con nosotros Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes y encantado de estar en tu canal. Encantado también de recibirte. Tenía ya ganas de que vinieras para aquí y encima ha cuadrado que tenemos una actualidad bollante en el plano económico con todo esto que ha sucedido con los bancos regionales de Estados Unidos, especialmente Silicon Valley Bank, no es el de mayor dimensión, más de 200.000 millones de activos y pues ha tenido que salir la Reserva Federal, abrir una ventanilla para salvar esa situación. Quería preguntarte un balance rápido de cómo estás viendo esta situación, si puede haber efecto contagio, si crees que ya las aguas se han calmado del todo como estamos viendo en el día de hoy o todavía puede haber problemas, así a grosso modo como lo estás viendo. Hombre, problemas sin duda puede haber, las subidas de tipos de interés, sobre todo cuando son subidas tan aceleradas como las que hemos experimentado en el último año, lo que hacen es acumular tensión en el sistema financiero, sobre todo si ese sistema financiero está en una posición de iliquidez, es decir, si no tienen margen para reorganizarse rápidamente y sin coste. Entonces el sistema financiero global está en una posición de iliquidez y las subidas de tipos de interés le sientan mal, porque subir tipos de interés significa encarecer el coste de estar ilíquido. Ahora bien, lo que no sabemos es por dónde termina pinchando o por dónde termina explotando en algún momento dentro del sistema financiero esa tensión que se va acumulando. En Reino Unido, por ejemplo, con Lid Trash, cuando anunció un fuerte aumento del gasto público y una moderada bajada de impuestos que elevaba el déficit público y por tanto la emisión de deuda, eso llevó a que los tipos de interés de la deuda pública británica se incrementaran por esa expectativa de subida de emisión de deuda y eso provocó un problema de liquidez muy serio en los fondos de pensiones ingleses. Bueno, ese es un ejemplo de por dónde pueden estallar las cosas. En este caso han estallado por otro lado, han estallado en unos bancos regionales que tienen, acumulan unas pérdidas latentes muy importantes en su cartera de bonos y, claro, esas pérdidas latentes, si no las tienes que realizar, si no tienes problemas de liquidez, pues ahí se quedan. Aguantas hasta vencimiento y no pasa nada. Pero, claro, si tienes problemas de liquidez y has de realizar esas pérdidas, esa cartera de bonos y, por tanto, las pérdidas, pues ahí sí que te consumen tu capital. Y se ha dado la circunstancia de que este banco, el Silicon Valley Bank, ha tenido que ir realizando esa cartera de bonos con pérdidas y ha consumido todo su capital y, por tanto, se ha declarado en suspensión de pagos. Ahora, con el escudo a los depositantes que ha establecido el Tesoro y con las líneas de liquidez de la Reserva Federal, puede que se calmen las aguas, de momento, alrededor de la iliquidez de estos bancos regionales. El problema no es solo del Silicon Valley Bank, pero, claro, si siguen subiendo tipos, nos podemos encontrar con, más adelante, episodios similares a este, ya sea entre los bancos regionales o con respecto a otro tipo de bancos y otro tipo de activos que ahora mismo no estamos considerando. Se habla también de las hipotecas comerciales. Bueno, realmente no sabemos qué puede terminar pinchando. Lo que sí sabemos es que subir tipos tensiona el sistema financiero y, cuanto más tensionado esté, más fácil es que se le rompa alguna costura. Y siempre hemos dicho por aquí en mi programa, con todos los invitados que han venido, también cuando he hecho análisis en solitario, que la Fed iba a subir tipos de interés hasta que oliera a chamuscado. Y parece que ese primer olor a chamuscado es el que hemos tenido con este evento crediticio, también relacionado con el mercado del crédito. Ahora, claro, el debate está si en la próxima semana, el día 22 de marzo, la Reserva Federal va a seguir su hoja de ruta, es decir, va a priorizar la inflación, el mandato de los precios que tiene, o si considera que viene una crisis que afecte al sistema financiero y esto genere una cascada todavía mayor y diga, bueno, como están diciendo algunos bancos de inversión, ya cambiando su hoja de ruta, es decir, ya la pausa va a venir ya de ya. Y entonces la inflación quedará en segundo plano y acostumbrarse a inflaciones más elevadas. Y sobre todo, viendo el dato de inflación hoy, estaba en línea, pero sigue estando la subyacente muy fuerte. Incluso ha repuntado mensualmente la inflación subyacente. ¿Por dónde pueden ir los tiros de la FED? Conociendo a Jay Powell, lo que ha estado haciendo en las últimas reuniones, siempre ha estado muy obsesionado con esto. En el último discurso en el Congreso fue muy severo con el tema de la inflación, incluso tumbó los mercados bastante. Desde tu punto de vista, ¿te parece que lo van a dejar en segundo plano ahora la inflación con este evento? No lo sé, no lo sé. Y creo que cualquiera que opine de manera muy rotunda sobre esto, salvo que tenga algún tipo de información privilegiada, pues se puede estar columpiando. Sobre esto, dos reflexiones. La primera. Evidentemente, si vamos hacia una crisis financiera, que no es lo que está diciendo la FED, pero no sabemos si es lo que espera la FED, si vamos hacia una crisis financiera como consecuencia de estos tipos de interés altos, la inflación a corto o medio plazo se va a ver influida por esa crisis financiera. Lo cual es lógico que en las expectativas de inflación a corto o medio plazo de la FED se tome en consideración la posibilidad de que estos tipos, no digamos ya tipos mayores, tensionen tanto el sistema financiero como para arrastrarnos a una crisis que modere la inflación. Si ya vamos a eso, obviamente no hace falta subir más los tipos porque ya la crisis, al menos en el corto o medio plazo, nos proporcionará esto. Entonces, si eso fuera así, que la FED modificara su pauta de subidas de tipos no supondría un problema de credibilidad para la FED. Estaría en línea con su objetivo de control de la inflación. El problema está en caso de que no vayamos hacia ese escenario, pero que la FED priorice evitar la crisis financiera a luchar contra la inflación. Esa es una situación que se conoce como dominancia financiera y lo que pondría de manifiesto es que, en realidad, el primer mandato de la FED no es la lucha contra la inflación, ni siquiera el crecimiento económico, sino la estabilidad financiera. Y si hay un conflicto entre estabilidad financiera y protección del valor del dólar, protección de los tenedores de dólares, la FED va a terminar optando por la estabilidad financiera a una costa, como decías, de una inflación persistentemente más elevada que erosión el poder adquisitivo de los tenedores de dólares. ¿Vamos a ir en esa dirección? No lo sé, pero tengamos presente que lo que ha articulado la Reserva Federal hasta cierto punto puede ser compatible con una subida de tipos de interés. Lo que ha dicho la Reserva Federal es, yo voy a garantizar la liquidez de las entidades financieras para evitar una crisis financiera. Por tanto, ya me quito de encima el marrón de una posible crisis financiera porque yo abro las líneas de liquidez, todo lo que sea necesario para que esa crisis financiera no se produzca, pero voy a subir los tipos de interés para seguir controlando la inflación. El problema de esto es que algunos economistas dicen no es incompatible que haya un incremento del tamaño del balance de la Reserva Federal, es decir, que se suministren nuevas líneas de liquidez expandiendo el balance de la FED y que a su vez sigan subiendo tipos de interés. Se puede luchar contra la inflación expandiendo balances y subiendo tipos. Pero, si expandes el balance, tienes que subir más los tipos de los que lo habrías subido que si no lo expandes. Con lo cual, ya no es solo que la tasa terminal de hace unas semanas es más alta o era más alta de la que esperan ahora los mercados, es que además, con los mismos parámetros que manejábamos hace unas semanas, si la FED expande el balance, la tasa terminal debería ser todavía más alta. Y, claro, si la FED sigue subiendo tipos, pero a una velocidad más pausada de la que debería, dado que está abriendo las compuertas de la liquidez, pues eso también indica una cierta dominancia financiera, una cierta subordinación de la política monetaria de la FED a la estabilidad del sistema financiero estadounidense. Claro, muy interesante todo esto. Y lo que pasa es que, además, el mercado en el corto plazo ahora lo que está descontando, o lo que parece estar descontando, es llegada más inminente de recesión económica. Es decir, pivote rápido porque se esperan esas expectativas de desaceleración de la economía. Incluso se está recogiendo en la revalorización del oro porque parece como que descontaría que se ha perdido parte de la credibilidad de la moneda fiat y el dólar, el movimiento que hemos tenido también recientemente. Entonces, ligando con todo esto, y luego vamos a ir a la parte de la inflación y todo lo que estamos hablando, y vinculación sobre el ahorro personal y sobre el contribuyente y el ahorrador y lo que tiene que hacer. Pero ligando con todo esto, fíjate, yo he dicho durante muchos programas que hay siete indicadores adelantados que siempre han sido indicadores adelantados de recesión económica, como Curve Invertida de Tipos, Duncan Leader Indicator, el Conference Board Leader Indicator, la temporalidad del empleo en Estados Unidos incluso. Todos estos apuntan ya en esa dirección y apuntaban en torno a abril-agosto, por cómo ha funcionado en el pasado, a esa desaceleración económica. ¿Tú crees que esto puede ser, lo que hemos visto con Silicon Valley Bank y este tensionamiento sobre el mercado del crédito, como los primeros síntomas de que esto está empezando a llegar? Quizás, bueno, esto es bola de cristal un poco, pero sí que vamos hacia esa dirección y por eso hay esas expectativas de caída de tipos ya en junio. Ojo, el mercado ya de futuros descuenta en junio. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que los tipos pueden estar cayendo ahora simplemente por una fuga hacia la calidad, por una búsqueda de seguridad durante los últimos días. Es decir, una huida de ciertos pasivos que se pueden ver muy expuestos ante una crisis financiera y búsqueda de refugio más estable en la deuda pública. Con lo cual no estaríamos tanto ante un indicador que nos muestra expectativas inminentes de tipos, sino más bien ante un aumento de la demanda de activos libres de riesgo, de protección para el inversor, dado que ha aumentado la incertidumbre. Y la incertidumbre estos días claramente ha aumentado. Pero sí, cabe la posibilidad, claro, de que al menos parte de esa senda esperada de tipos de interés de la FED a corto o medio plazo esté indicando que efectivamente los inversores esperan ahora que se empiecen a recortar tipos. Si se empiezan a recortar tipos, solo puede ser porque la economía se desacelera de manera muy clara, muy visible en el corto plazo, o porque la Reserva Federal tiene información sobre tensionamiento financiero que no nos está revelando y ve las cosas muy, muy, muy malas si no baja tipos, o porque la inflación caiga de manera muy considerable en el muy corto plazo. No parece que la inflación vaya a caer de manera muy considerable en el muy corto plazo. Es verdad que en marzo vamos a tener un efecto base que va a reducir significativamente las tasas interanuales, pero lo que cuenta al final son las tasas intermensuales y estas no se están moderando, al menos en Estados Unidos. Y en España tenemos dudas de si lo están haciendo o no a tenor de lo que ha sucedido en los últimos dos meses, pero bueno, hablando de Estados Unidos, no se están moderando de manera significativa. Y claro, lo que nos puede quedar es que empiecen a acumularse indicadores muy malos de actividad económica que lleven a la FETA a priorizar ese impulso a la actividad y al empleo frente a la lucha contra la inflación. Lo que pasa es que hasta el momento hemos tenido indicadores muy contradictorios. Es decir, los indicadores quizá más retrasados muestran una fortaleza muy notable de la economía estadounidense y en cambio los indicadores supuestamente adelantados nos indican que la recesión es bastante inminente. Cabe una posibilidad entre medias y es que la economía mundial, tanto la estadounidense como la europea y la española también, no lo hicieron especialmente bien en el segundo semestre de 2022. Hubo una parálisis clara de la economía en la segunda mitad de 2022. La eurozona, despontando Irlanda, entró en recesión técnica, no, pero el PIB se contrajo en el cuarto trimestre de 2022. España apenas creció nada en el cuarto trimestre de 2022. La economía estadounidense también mostró debilidad. Pero claro, en ese segundo semestre también hemos experimentado un shock de oferta positivo en forma de precios energéticos más bajos. Y eso puede estar, de alguna manera, camuflando temporalmente tanto la persistencia de inflación, porque un shock energético positivo te está arrastrando artificialmente la inflación a la baja, como el shock energético negativo durante la primera mitad de 2022 te la llevó al 10 o al 11% y la inflación verdaderamente nuclear no era esa, era consecuencia de un shock negativo de oferta. Y a su vez te puede estar estimulando a corto plazo la actividad, porque precios de la energía más baratos te dan un respiro y un impulso. Pero claro, cuando se agote ese shock de oferta positivo, sobre todo si no recibimos otros shocks de oferta positivos, pues la inflación se va a revelar más enquistada de lo que parecía que estaba, con esa tendencia aparente a la baja, y la economía más débil de lo que quizá pensábamos que estaba. Entonces, no sé qué va a suceder, porque no tenemos bola de cristal, pero ese escenario en el que el shock positivo de oferta está distorsionando el análisis que hacemos tanto de la inflación como de la actividad, creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la situación en la que estamos y por tanto, la economía podría no ser tan fuerte como aparentemente es, ni la inflación estar moderándose tanto como aparentemente lo está. Antes de seguir, vuelvo a recordar que comentéis por ahí por el chat que está a vuestra disposición, nos quedaremos con las mejores preguntas, las filtrará Cris, y luego me las pasará para hacerlas por aquí, y bueno, pues eso, que tenéis el chat a vuestra disposición. Si está gustando el contenido que estamos haciendo, seguid el canal de Twitch, también os podéis suscribir con Amazon Prime de manera gratuita, para que lo sepáis, si os gusta este tipo de contenido financiero. Y fíjate que con esto que dices del efecto base, que totalmente de acuerdo, es cierto que además me encantan mucho los análisis que hace BSPoke Investments en este sentido, que siempre saca la tabla de la comparativa y de cuándo se diluye ese efecto base y demás. Y apuntaba a mes de junio-julio también cómo se acaba ahí el conteo, y ahí es como un reseteo y es muy difícil, y siempre lo hemos dicho, que quizá costaría bajar la inflación del 4%, del 3 al 4%, que podría estar precisamente por estos efectos bases que estamos comentando. Con todo esto, ¿ves probable, porque esto es un debate que está en todos los economistas y los que siguen política monetaria, ¿ves probable modificación del objetivo de inflación de los bancos centrales del 2% a más por arriba para desaliviantar una situación tensa? ¿Cómo puede haberla? A ver, todo puede pasar. Cuando a Powell le han preguntado sobre esto, ha dicho que ahora mismo no toca, que puede tocar en la siguiente revisión de los objetivos de política monetaria, pero no ahora. Y yo tiento a coincidir con esa visión. Es decir, dejando de lado que yo no soy especialmente favorable que se revise al alza la inflación, el objetivo de inflación, porque eso simplemente significa que estamos convalidando que el Estado nos imponga un señoreaje anual superior al que ya nos está imponiendo, y que por tanto haya un impuesto sobre los tenedores de dólares mayor del que ya hay ahora. si el gobierno estadounidense necesita subir impuestos, que lo suba, pero que no utilice la argucia de la inflación, que además es un impuesto bastante ineficiente. Pero bueno, dejando de lado esta consideración, imaginemos que llegamos al consenso de que sí, que el objetivo de inflación del 2% no es el adecuado y que es mejor el 3% o el 3,5%. Creo que el peor momento en el cual se puede cambiar el objetivo de inflación es el actual, porque básicamente se estaría confundiendo o se estaría mandando un mensaje potencialmente confuso de estamos revisando el objetivo de inflación porque realmente consideramos que es óptimo un objetivo de inflación más elevado o porque somos impotentes a la hora de reducir la inflación del 3% o 3,5% al 2%. Porque si lo modificamos por impotencia, lo que estamos diciendo es que hasta cierto punto el Banco Central ha perdido el control de la inflación. No lo ha perdido a lo mejor de una manera extrema. Es verdad que la inflación no está al 10%, lo habrá perdido, en lugar de poder conseguir el 2%, solo podrá conseguir el 3% o el 3,5%. Pero sí nos está diciendo que el Banco Central no tiene todas las armas para luchar contra la inflación y coincido bastante con eso. Luego a lo mejor podemos hablar de qué hace falta para bajar la inflación porque creo que hay algunos comentarios ahí relevantes que se pueden hacer, pero nos está diciendo que el Banco Central no tiene todas las armas para luchar contra la inflación o que al menos no está dispuesto aún cuando haga falta a luchar todo lo necesario para bajar la inflación hasta el 2%. Y eso, de nuevo, nos vuelve a demostrar, nos volvería a demostrar si se revisa el objetivo de inflación, que existen otras agendas, otros objetivos que el Banco Central prioriza frente a la protección del tenedor de dólares. Y claro, cuando tienes un Banco Central que no piensa por el tenedor de dólares, sino que piensa por los beneficios de la banca, por la estabilidad, me da igual, financiera de la banca, o por la financiación barata del gobierno, o por que no se pierda empleo, ese intercambio entre Powell y Warren en el Senado, yo creo que era... Claro, se le ha criticado mucho a Powell, pero es que realmente lo que tenía que decir es lo que dijo. Es decir, mi objetivo es luchar contra la inflación, sobre todo cuando la inflación está tan desbocada y el empleo está en mínimos históricos. Aparte de que sea socialmente... Claro, es mejor que todos los trabajadores se empobrezcan a que dos millones pierdan su empleo, pues no tiene por qué ser así, pero incluso aunque solo fuera la pérdida de dos millones de empleos, el objetivo de Powell debe ser ahora mismo luchar contra la inflación. Si el gobierno quiere ayudar a esos dos millones de personas que quedan desempleadas, pues lo puede hacer y lo debería hacer sin déficit, es decir, aumentando el gasto y aumentando los impuestos a otros ciudadanos. No es misión de Powell evitar la destrucción de empleo luchando contra la inflación. Si se evita la destrucción mejor, claro, pero si fuera absolutamente imprescindible destruir empleo para luchar contra la inflación, Powell tiene que señalizar que está dispuesto a destruir empleo para luchar contra la inflación, porque si no, su credibilidad, es decir, su crédito como defensor de la moneda se desvanece y si se desvanece el crédito del Banco Central como defensor de la moneda, la demanda de moneda se resiente, es decir, hay menos gente dispuesta a mantener dentro de sus carteras a largo plazo el dólar y eso en sí mismo es inflacionista. Por tanto, aunque sea por ir de farol, Powell tiene que decir lo que dice y tiene que aparentar que su único compromiso es la inflación y claro, se modifica el objetivo de inflación. Cuando hemos llegado al 3,5, pues no es muy creíble. Si lo modificara cuando estuviera en el 2, pues diría oye, misión conseguida ¿y ahora qué? Pues ahora nos replanteamos si el 2 es lo mejor o hay que subir al 3 o al 3,5. Pero claro, primero llega al 2, primero demuestra que tu mandato actual lo puedes conseguir y si cambias antes de conseguirlo no va a oler demasiado bien y puedes perder credibilidad. Y por eso tienen un papelón súper tremendo con esta situación que la ha pasado con los bancos, eso desde luego vamos completamente en sintonía con todo esto. Y fíjate, hablando de inflación, en España también hemos conocido el dato de inflación, la subyacente sigue desbocada, sigue en los niveles máximos de los últimos 40 años en tasa anualizada y claro, esto induce a pensar al ahorrador qué métodos tiene para protegerse porque es una inflación completamente descontrolada desde hace más de un año y pico y pues si mantenemos los ahorros quietos en la cuenta, ahora mismo en los depósitos bancarios siguen estando bastante dormidos, me parece que en España la media estaba en el 0,64%, en Estados Unidos también lo de Silicon Valley Bank viene derivado de no fomentar unos depósitos atractivos, al final el capital se te fuga si los tipos de interés están como están tensionados. claro, ¿qué alternativas ves más rentables a todo esto para intentar hacer que el ahorro del contribuyente del ciudadano pueda rendir y ya no digo a lo mejor combatir la inflación 100% porque con una inflación tan alta es muy difícil pero sí al menos limarle algo a la inflación. Bueno, una alternativa que es muy conocida es la deuda pública, la deuda pública está pagando tipos de interés altos, los está pagando porque compite con los tipos de interés sobre reservas que están abonando los bancos centrales para que los bancos aparquen sus reservas los inmovilicen y por tanto no los utilicen como base para la concesión como base de liquidez para la concesión de nuevo crédito pero en cualquier caso ya sea por una cosa o por la otra los tipos de interés de la deuda pública han subido han subido sustancialmente en Estados Unidos y han subido sustancialmente en Europa. Los pasivos de un banco en última instancia se pueden considerar títulos muy similares a la deuda pública los pasivos me refiero a los depósitos mejor dicho muy similares a la deuda pública ¿por qué? pues lo acabamos de ver con el Silicon Valley Bank ¿qué ha dicho el gobierno estadounidense? vamos a vamos a proteger al 100% los depósitos por lo tanto el riesgo de invertir en depósitos ¿cuál es? el riesgo soberano que el gobierno pueda hacer frente a esa promesa o no si ya los depósitos bancarios tienen un riesgo similar al de la deuda pública pero no te están dando una rentabilidad ni mucho menos similar pues bueno puede tener sentido transferir parte de tus depósitos a la deuda pública especialmente a corto plazo ¿no? para no someterte a riesgo de liquidez como el que ha sufrido el Silicon Valley Bank pero si inviertes en deuda pública a corto plazo tienes disponibilidad de los fondos no tan grande quizá como en un depósito pero prácticamente si no lo necesitas al instante muy grande y una rentabilidad que no cubre la inflación pero no está tan lejos de cubrir la inflación el problema de la banca no solo es que sea un oligopolio que claro porque la banca está pagando tipos de interés tan bajos por sus depósitos pues porque tiene probablemente poder de mercado y por tanto se coordinan los distintos bancos para no entrar en una guerra de depósitos y mantener los tipos bajos les conviene que los tipos estén bajos aún quedándose sin más depositantes que subir todos ellos los tipos y por tanto tener que remunerar a todos tus depositantes a un tipo de interés más alto un problema es ese sin duda pero claro también a ver qué tipos de interés le exigimos a la banca que pague porque yo he leído comentarios de lo del Silicon Valley Bank no habría sucedido si hubiese remunerado sus depósitos al 4 o al 5% bueno la cuestión no lo sé pero la cuestión es la rentabilidad media que obtenía Silicon Valley Bank sobre su activo está cerca del 4 o del 5% porque claro si te has hinchado a comprar deuda pública o deuda hipotecaria en 2020 y 2021 principios de 2021 cuando esa deuda estaba rentando al 2 o al 1 pues claro tu activo no te renta para pagar los tipos de interés de tu depósito el banco central lo puede hacer porque bueno tira con pólvora del rey básicamente crea las nuevas reservas y el valor de esas reservas se mantienen con impuestos pero un banco privado tiene una cartera de activos lo suficientemente rentable como para remunerar a tipos de interés competitivos con la deuda pública sus depósitos pues quizá haya bancos que sí pero otros no necesariamente y por eso la situación de liquidez de muchos bancos puede ser una situación complicada si no pueden competir con la deuda pública y se sigue produciendo esa fuga de depósitos y fíjate precisamente te quería preguntar si crees que estamos asistiendo ahora a una batalla por el pasivo con esto que estabas diciendo porque ya hay fintechs entidades pues como Trade Republic Escalable Capital o Freedom 24 que empiezan a remunerar estas estas bueno cuentas ¿no? empiezan a remunerar sus cuentas y a ofrecer ventajas que no veíamos hace unos meses ¿cómo ves esta batalla que se está gestando ahora mismo por neobancos neobrókers etcétera para remunerar el pasivo viendo también que los bancos de momento están de Miranda ¿no? como estamos diciendo Antes decía el sector bancario es un oligopolio y por eso no sube tipos pero también es cierto que si hay una cierta disputabilidad a ese oligopolio en forma de nuevos intermediarios financieros que se están metiendo en ese sector y que obviamente tienen todo el incentivo del mundo porque no forman parte de ese oligopolio a tratar de captar pasivo ¿por qué tienen un incentivo muy grande a captar pasivo? porque es que aunque te limites a invertir ese pasivo esa financiación que captas a través de la emisión de pasivo en deuda pública a corto plazo muy probablemente ya estés obteniendo un margen interesante para ese intermediario no digamos ya si acometes otro tipo de intermediación que pueda ser incluso más rentable pero solo con la deuda pública deuda a corto plazo para no exponerte a riesgos de duración como los del Silicon Valley Bank pues ya obtienes una ganancia entonces tiene sentido que se vaya trasladando esa guerra del pasivo en la que la banca por ser un oligopolio no quiere entrar a esas nuevas entidades que disputan la posición de los bancos ahí lo único que hay que tener presente claro es que la gente tampoco se vuelva loca lanzándose a cualquier oferta de depósitos remunerados de otras entidades que escuche es decir obviamente ha de estudiar esas ofertas en la medida en que pueden ser atractivas pero también teniendo en cuenta lo que hay en el activo de las entidades que ofrecen esos depósitos remunerados porque al final la liquidez de un agente y la capacidad de repago de un agente de una deuda y un depósito es una deuda viene dada por su cartera de activos por tanto hay que hacer un ejercicio también de un mínimo estudio de los activos que tiene detrás la solidez de la entidad que proporciona esas cuentas para no terminar perdiendo por querer ganar y precisamente una de las cuentas que os comentaba antes al principio del programa os comentaré uno de los productos que precisamente tiene Freedom24 recordemos patrocinador de esta charla y Freedom24 hablando de remuneración de depósitos recientemente ha sacado la cuenta de que ofrece un 2,5% anual sobre el depósito en euros 3% anual sobre el depósito en dólares en este caso quien esté viéndonos de Latinoamérica también que lo tenga presente pero 2,5% anual sobre depósito en euros no tiene límite el importe mínimo son de 150 euros simplemente se reciben los intereses desde el primer día ya los intereses desde el primer día con esta cuenta además es fácil y gratuita y simplemente tenéis que registraros os pasa ahí todas las indicaciones que escribís por el chat para que pinchéis lo miréis y que sepáis esto 2,5% anual lo que decía Juan Ramón hay que mirar exactamente todo si es broker que tiene regulación detrás etcétera si cumple con todos los canones de regulación que en este caso por supuesto que sí y bueno que sepáis que eso que no hay límite por arriba y que por abajo importe mínimo 150 euros y que ahora mismo tal y como está la inflación como estábamos comentando pues que lo tengáis en cuenta para salvaguardar algo vuestros vuestros ahorros y fíjate relacionado con esto que estamos diciendo sí Juan claro al final dices lo mantengo en un banco al 0% pues qué lógica tiene eso y luego claro también no volverse loco porque si hay algún banco que coge del 5 el 6 o el 7 pues a ver qué pasa porque está ofreciendo esos tipos tan altos sobre depósitos quizás que tenga algún problema de liquidez y por tanto a corto plazo esté remunerando de manera muy considerable los depósitos claro si estamos hablando del 2 y medio del 3 estamos hablando de remuneraciones que van en consonancia con las de la deuda pública soberana del país en el que uno está invirtiendo en esos depósitos de modo que de entrada no son remuneraciones anormales lo que es anormal es la baja remuneración de la banca tradicional que de manera concertada pues está está evitando elevar la remuneración del pasivo pues como dice Juan Ramón eso echadle ahí un ojo 2 y medio es una rentabilidad bastante lógica y como decimos con la inflación que hay y con el 0,64% que ofrecen ahora mismo las entidades en promedio pues oye tenéis ahí estado competitivo y va en lógica con lo que hablamos con uno de los fenómenos la tesoromanía las colas que hay en el Banco de España con por la demanda de letras del tesoro que de hecho ha habido demanda reciente en subasta reciente quería preguntarte con esto Juan si crees riesgo real o improbable con esto de la tesoromanía porque dicen ¿cuál es el riesgo realmente de invertir en letras del tesoro en este tipo de activos que al final es que se produzca un default ¿qué riesgo tiene España de producirse un default? te lo digo porque he recibido muchos comentarios también en Twitter diciendo no invierto en letras a tres meses ni a seis ni a doce digo hombre que España impague en tres meses o en doce meses es que por cuestión matemática ya no es posible yo eso lo veo obviamente muy complicado de hecho el antecedente que tenemos de Grecia desde que se empezaron a producir los problemas hasta que se experimentó una quita sobre los acreedores privados fue de dos años dos años y medio la quita a los acreedores privados fue en 2012 a mediados de 2012 y los problemas financieros de la deuda pública griega cuando esta ya empezaba a oler mal y se empezaban a disparar los tipos de interés son de 2010 entonces claro si al menos se mantienen esos plazos hay mucho tiempo para salirse de la deuda pública a corto plazo claro de la deuda pública a largo plazo ya es otra historia otra cosa es el bono a 10 años está claro claro si has comprado bono a 10 años y te empiezan a subir los tipos de interés por subida de prima de riesgo de España ahí o te esperas 10 años que entonces si te puedes meter la quita o mal vendes lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank a pérdidas con un valor de mercado inferior al valor de adquisición ahora letras a 3 meses a 6 meses incluso a un año es que o sea aunque fueran a un año muchísimos se tendrían que disparar los tipos de interés para que vendiendo pierdas una parte apreciable del capital que has invertido y sobre todo que cuanto más se acerque la fecha de vencimiento más se tendrían que disparar los tipos de interés para que el valor de mercado de ese instrumento caiga significativamente entonces salvo que se prevea una especie de corralito de todos los títulos de deuda y una quita a muy corto plazo y no creo que Europa esté ahora mismo en esas veremos en 5 años o en 4 años o incluso en 3 en las que está pero ahora mismo no parece que esté en esas pues a ver prudencia precaución siempre está bien pero claro si exageras tanto la prudencia o la precaución pues al final no inviertes en nada y tampoco eso es exactamente posible porque si no inviertes en nada que tienes moneda fiat que te está rentando un menos 5 un menos 6% inviertes en oro bueno el oro ha subido recientemente pero tampoco es un activo que esté libre de volatilidad y de depreciación potencial si cae su precio entonces estar invertido vas a estar invertido en algo la cuestión es cuál es aquel activo que incluso desde una perspectiva muy conservadora te minimiza el riesgo de perder con la moneda fiat insisto ahora mismo estás perdiendo y por tanto tampoco es un activo seguro y además la moneda fiat llevas perdiendo en realidad si mides desde los años 50 mismamente pues llevas perdiendo muchísimo eso claro hombre lo que pasa que tampoco sé hasta qué punto habrá gente que haya mantenido su patrimonio en moneda fiat desde los años 50 pero quedándonos en los últimos dos años que entiendo que sí que es un horizonte en el cual mucha gente haya podido querer quedarse en liquidez porque ha habido inflación muy alta pero también mucha incertidumbre en todo momento la guerra la pandemia ahora una crisis financiera o un conato de crisis financiera entonces como que parece que el mercado o la amenaza de recesión como que el mercado siempre se va a derrumbar y por tanto que conviene estar en liquidez para aprovechar esas oportunidades de si el mercado derivadas de si el mercado se derrumba y esa perspectiva está bien pero claro lo ideal sería mantener esa liquidez digamos tratando de aprovechar una caída del mercado en instrumentos que te remuneren algo que te garanticen disponibilidad a corto y que te remuneren algo porque si no estás esperando una caída continuada del mercado que además siempre puedes pensar que no es suficiente y que siempre va a caer más lo estás manteniendo en un activo con el que has perdido pues alrededor de un 11-12% en poder adquisitivo durante los últimos dos años y eso es una pérdida que si no has compensado en nada luego para recuperar la vía plusvalías pues hombre no es imposible mucho menos pero que ya son puntos de rentabilidad que te quita a cualquier aumento que obtengas de la compra de activos financieros tras la caída que estás esperando Fíjate que este debate lo he tenido mucho con alguien que conoces muy bien que es Gustavo Martínez que él es completamente escéptico de la deuda de corto plazo la critica bastante y yo siempre decía hombre parte de la liquidez o sea tomar parte de esa liquidez en inversión de renta fija de corto plazo o en productos como la cuenta D que hablábamos de Freedom24 que podéis echar un ojo antes os ha pasado por ahí Cris el enlace por el chat pues está bien porque al final es verdad que la liquidez tiene la maniobrabilidad de poder decir oye pues ahora entro y salgo y ahora entro y salgo pero no vas a mover toda la liquidez a renta variable y eso sería imprudente también entonces tomar parte de esa liquidez e invertir en este tipo de productos también es generar estabilidad dentro de tu patrimonio que es un poco lo que estamos diciendo una cosa es el argumento moral que no sé si Gustavo también refuerza su argumento económico con el moral yo no quiero ser acreedor del Estado yo no quiero financiar al Estado porque el Estado es una mafia y bueno si no tiene de la misma manera que hay fondos éticos que dicen yo no invierto en armamento yo no invierto en en nada que que contamine o emita CO2 una persona con convicciones liberales también se puede plantear hoy yo no invierto en industrias que se beneficien del Estado o yo no invierto en deuda pública vale estás renunciando a rentabilidad potencial pero por mantenerte dentro de tus estándares éticos de acuerdo ahora si el argumento estrictamente económico de hombre la deuda pública a corto plazo te quita maniobrabilidad sí pero salvo que consideres que la ventana de oportunidad para invertir es muy 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 estrecha como puede haberlo sido ayer o el viernes me meto hoy o si no luego el mercado rebota y toda la ganancia potencial se me esfuma que claro si son ventanas tan estrechas es porque la incertidumbre también es muy grande no es normal que el mercado se hunde y al día siguiente rebote si eso es así es porque se ha incorporado mucha nueva información que no estaba disponible cuando te planteabas invertir y por tanto de la misma manera que puede terminar rebotando puede terminar cayendo más porque había mucha incertidumbre de que podía pasar si hubiese estado claro que no pasa nada pues habría rebotado mucho antes pero salvo que sea una ventana tan estrecha realmente lo que necesitas es tener una cierta disponibilidad en un plazo razonable de tiempo y eso la deuda pública a corto plazo también te lo da es decir imaginemos que entramos en recesión que el mercado se hunde un 20% pues hombre es que la ventana para entrar en ese mercado bajista no va a ser de un día o de dos días va a ser de semanas o incluso meses incluso puedes liquidar la deuda pública si la has comprado a corto plazo y no se han disparado los tipos de interés de hecho más bien si hay caída de la bolsa probablemente también haya caída de tipos de interés y por tanto la deuda pública que compraste la puedas liquidar con cierta ganancia porque bajada de tipos aumento del valor de mercado de la deuda pública pero bueno aunque no fuera así aunque la tengas que liquidar con un 2 o un 3% de pérdida pues si estás tan convencido de que la oportunidad es gigantesca y demás tampoco pasaría nada si lo liquidaras con esa pequeña pérdida ya digo en el caso más ventana muy estrecha oportunidades muy buenas de revalorización que no aprovecho pero en circunstancias más normales más esperables se puede manejar razonablemente la tesorería con deuda pública o con otro tipo de cuentas remuneradas a corto plazo tratando de rescatar esa liquidez cuando consideres que es el momento de utilizarla y con este debate del ahorro que estamos teniendo otro tema que va muy ligado es el tema de la sostenibilidad de las pensiones es decir el ahorro de largo plazo va a ser más importante que nunca con esta inflación elevada pues esto lo que hablábamos antes productos como la cuenta de Freedom24 para el corto plazo etcétera fenomenal vienen pero luego pensando en el largo plazo muy importante esto de generar el hábito generar aportaciones fomentar el ahorro privado ¿cómo ves el sistema de pensiones ahora mismo? ¿qué tendría que pensar un ahorrador de cara y sobre todo un ahorrador hablo de a lo mejor una generación desde en torno a los 30 a 40 años ¿qué tiene que pensar ahora mismo para cimentar su futuro viendo que cada vez tenemos más deuda pública estado deficitario este tipo de problemas? bueno lo que tiene que pensar es que hay un problema muy serio de sostenibilidad en el sistema público de pensiones español y que los políticos han decidido que en lugar de repartir ese agujero entre todas las generaciones la actual y las próximas generaciones de pensionistas y la actual y la próxima generación de trabajadores que todo el ajuste vaya a recaer sobre la actual generación de trabajadores y la futura generación de pensionistas que es la misma generación de trabajadores sobre la que recae hoy es decir que la actual generación de pensionistas no va a sufrir ningún ajuste eso es lo que se ha decidido estos días y por tanto el agujero se traslada a los trabajadores actuales que serán a su vez pensionistas futuros y a los que habrá que practicar un ajuste que será mayor del que debería ser precisamente porque hoy a los pensionistas no se les practica ningún ajuste de modo que la capacidad de ahorro de la clase trabajadora se va a ver reducida pero es que sus pensiones futuras también se van a ver reducidas el hecho de que paguemos más a la seguridad social no va a ir de la mano de un incremento ni siquiera de la pensión a la que supuestamente vamos a tener derecho nuestro derecho a pensión se mantiene constante hasta que cambien las reglas pero es que vamos a pagar más por esa pensión futura porque van a subir las cotizaciones a todo el mundo más a los sueldos más altos es verdad pero se la suben a todo el mundo pagamos más para recibir lo mismo que habríamos recibido antes de la subida de cotizaciones pero es que ya digo vamos a recibir menos que eso ¿por qué? porque el sistema no es sostenible hay un agujero financiero que no se solventa con esta subida de las cotizaciones ni de lejos ni de lejos entonces esfuerzo para ahorrar más complicado hoy pero más necesario el ahorro de cara al futuro porque no podemos confiar en que la pensión que se nos promete que se nos va a pagar en el futuro va a terminar siendo pagada no lo será y por tanto si llegamos a esa edad sin un patrimonio propio que nos permita compensar la eficiencia del sistema público de pensiones con lo que nos encontraremos es con una caída en nuestra calidad de vida será el mecanismo de ajuste claro yo tenía este salario me jubilo espero mantener un tren de vida o esperaba mantener un tren de vida similar al que tenía como trabajador no va a ser posible voy a tener que vivir peor de como vivía cuando estaba trabajando y a partir de ahí pues nos podemos ya o podemos pensar en formas alternativas de evitar esa caída como combinar jubilación con trabajo es decir no jubilación sino retraso real de la edad de jubilación movilización de aquel activo que podamos tener pero que no queríamos queríamos movilizar como pueda ser una vivienda es decir hipotecas inversas y demás que lo que hacen es consumir el patrimonio y que no nos permiten dejarlo en herencia a nuestros hijos pero claro si no tenemos otro ahorro más allá de aquel que queramos dejarles en herencia pues si no queremos vivir peor como jubilados que como trabajadores habrá que consumir el ahorro que queríamos dejar en herencia entonces bueno algún tipo de de esta fórmula si no somos previsores desde ahora y empezamos a ahorrar y a invertir con cabeza voy a ir ya a las preguntas que nos estáis dejando por aquí que me ha pasado queréis unas cuantas que ha estado filtrando por cierto vuelvo a recordar si os gusta el contenido que estamos haciendo hoy esta charla con Juan Ramón Rayo otras que hago el contenido habitual que realizo por aquí por el canal de Twitch que sigáis el canal de Twitch si os gusta mucho os podéis suscribir incluso gratis con Amazon Prime si sois clientes de Amazon Prime así que tenéis ahí un recordatorio un reminder para suscribiros al canal y también que os unáis a mi comunidad de Discord ahí comparto información en tiempo real análisis gráficos de interés bueno lo tenéis absolutamente todo por ahí os pasa por ahí Cris el enlace para que pinchéis y os unáis bueno dicho esto me había pasado antes unas cuantas preguntas y mira me preguntaba una de las preguntas dice ¿cómo se debería comportar el oro en el caso de más subidas de tipos y en el caso de bajada de tipos y un QE? ¿cuál es tu opinión Juan Ramón? a ver el oro se suele comportar bien cuando los tipos reales son bajos ¿por qué? porque el oro no deja de actuar como un cierto sustituto del dinero y el coste de oportunidad de tener dinero atesorado son los tipos de interés reales por tanto con tipos de interés reales positivos el oro se tiende a comportar bien con tipos de interés reales o sea con tipos de interés reales bajos el oro se tiende a comportar bien con tipos de interés reales altos el oro se tiende a comportar mal porque salvo que haya riesgo de default generalizado porque hay otros activos que rentan más que el oro y que te permiten conservar tu poder adquisitivo dicho de otra manera si vamos a a una inflación alta que lleve a seguir subiendo los tipos de interés nominales por encima de la inflación eso es lo que debería ocurrir si la inflación se desboca ese es el llamado principio de Taylor subir los tipos de interés nominales por encima de la subida de la inflación eso no es un escenario positivo para el oro aunque se tiende a pensar que con inflación el oro lo hace bien el oro realmente lo hace bien con tipos de interés reales negativos o muy bajos ahora si vamos a un escenario de colapso del crédito y de deflación y de ajuste a la baja de los tipos de interés nominales claro porque si se modera la inflación pero los tipos de interés nominales no bajan demasiado pues habrá tipos de interés reales notables si hay un escenario de contracción del crédito con bajada de tipos de interés nominales bajada de precios ese sí puede ser un escenario positivo para el oro también sería un escenario positivo un aumento generalizado de la incertidumbre a una escala gigantesca es decir si las subidas de tipos nominales para contrarrestar la inflación tensionaran tanto el sistema financiero que hubiese miedo de que todo puede terminar cayendo pues ahí sí claro el oro también saldría muy reforzado sí vamos coincido en esta análisis porque además he hablado tanto del oro y además desde noviembre yo avisé aquí que yo estaba posicionado a nivel particular no recomendación ni nada que yo me posicione aprovechando ese pequeño repunte que ya inició y ahora fíjate la cosa como ha ido mira preguntaban por aquí también ¿qué papel tiene China en todo esto? con una inflación del 1% y un crecimiento menor del esperado inyectarse más liquidez al sistema global claro la cuestión es si China o la incorporación reincorporación de China a los flujos globales es un shock de oferta positivo o un shock de demanda positivo es decir si China contribuye a bajar precios aumentando la oferta o si China contribuye a subir precios subiendo la demanda yo tendo he tendido a pensar que China es o supone un shock de demanda positivo aunque es verdad que si la economía se estanca mucho el efecto que tendrá sobre la demanda global será más bien escaso pero si la economía se estanca y a raíz de eso aprueban planes de estímulo muy importantes que revigorice aunque sea a corto plazo el gasto de China pues eso sí tendría un efecto inflacionista sobre sobre el conjunto de precios internacionales empezando por materias primas pero trasladándose a todo lo demás claro porque incluso habría cierta competencia por las exportaciones chinas entre demanda interna y demanda externa y fíjate con esto de China se hablaba cuando reabrió la economía de cuidado sobre los precios de la energía porque uno de los principales demandantes del petróleo como es China pues si demanda los términos habituales antes del COVID esto puede ser inflacionista y de momento no se está viendo esto estamos en este en este esquema de pausa en eso probablemente por la debilidad de la demanda de la economía china pero claro como digo si se reinicia un crecimiento aunque sea sobre la base de estímulos ahí sí que China China tendería a elevar los precios de momento por lo que se ve a ver habría que hacer un análisis mucho más sofisticado claro pero por lo que vemos en los análisis en los datos meramente descriptivos no está influyendo de una manera o sea ni está disparando la inflación ni tampoco la está la está moderando otra de las preguntas que había entrado dice ¿qué haría falta en la próxima crisis para que los inversores vieran a Bitcoin como más seguros y a la vez atractivo que el oro ¿cuáles serían los catalizadores? bueno a ver hombre para que en una crisis de confianza en el sistema se vea Bitcoin más atractivo que el oro o más seguro que el oro yo creo que Bitcoin todavía necesita mucho tiempo mucha historia es decir no se le pueden exigir a Bitcoin gestas que no son razonables Bitcoin tiene 14 años de vida y el oro tiene miles de años de vida el oro ha sido durante miles de años un refugio frente a la incertidumbre Bitcoin pues no sabemos si lo ha sido o si lo va a ser si la cosa se pone muy fea el inversor se va a refugiar en oro no se va a refugiar en Bitcoin puede que haya algún inversor que se refugie en Bitcoin pero en términos generales la demanda global de activos seguros va a ir hacia el oro cuando Bitcoin haya pasado el test de muchas crisis financieras y se haya visto que es un activo resiliente frente a todas ellas pues entonces a lo mejor si Bitcoin se convierte en un activo tan o más demandado en las crisis que el oro pero ahora mismo creo que no creo que no es el caso dicho esto el problema que tiene Bitcoin es que está dentro de un ecosistema donde digamos hay mucho apalancamiento y hay mucha fragilidad y por tanto Bitcoin se puede hundir aún sin que sea la causa sea imputable a Bitcoin es decir si por ejemplo ayer se hubiese declarado la suspensión de pagos de USDC porque la empresa emisora era uno de los principales acreedores que era uno de los principales acreedores del Silicon Valley Bank pues claro en la medida en que muchas transacciones en Bitcoin son intermediadas por stablecoins como USDC claro se habría producido una liquidación de Bitcoins que habría hundido su precio de hecho parte de la razón por la que se ha disparado es por la mejora de la certidumbre respecto a la supervivencia de la stablecoin USDC entonces claro que se hunda Bitcoin que se hunda de precio Bitcoin que no tenga un valor estable como consecuencia del hundimiento del colapso de una stablecoin como USDC es responsabilidad de Bitcoin no directamente pero se vería afectada por este clima de subida de tipos en ese sentido el oro aunque cuando hay una liquidación muy fuerte de posiciones el oro a corto plazo también cae también se liquida oro para atender los pagos en dólares el oro es mucho más resiliente ante contracciones o liquidaciones de crédito porque está en un entorno mucho menos tóxico en términos de deuda del que está ahora mismo Bitcoin si en el futuro ese ecosistema se sanea es decir si Bitcoin se impone como activo más o menos independiente de todo lo demás y hay manos fuertes mucho más sólidas y no apalancadas en Bitcoin pues entonces claro habría más resistencia de su precio ante las fluctuaciones crediticias yo siempre he dicho esto digo el inversor institucional si se mete de verdad en Bitcoin ahí hará que el activo primero sea menos volátil y segundo pues vaya puede ir más correlacionado con el oro que ahora no lo está ahora Bitcoin a día de hoy yo soy pro Bitcoin y creo en su carácter que puede tener a futuro de reserva de valor que a día de hoy no lo tiene y es más un indicador del riesgo que otra cosa a día de hoy se ha visto cuando se asume el riesgo pues que Bitcoin repunta e incluso indicador adelantado del riesgo en muchas ocasiones pero completamente tiene más correlación con el Nasdaq que con el oro lo cual es muy indicativo un activo procíclico o que va de la mano del riesgo no es un activo que te proteja frente al riesgo obviamente entonces se tiene que descorrelacionar con este tipo de activos procíclicos antes de que pueda ser visto generalizadamente como un activo que te protege frente a la volatilidad y fíjate otra de las preguntas que entraba dice el peligro para la banca es que se destruya la confianza de los clientes y es donde la crisis financiera sería sistémica ¿qué opinión tienes? bueno yo creo que la banca tiene otros problemas potenciales en un entorno de tipos de interés altos que la desconfianza de los depositantes básicamente el problema principal que le veo y que en parte la Arqueda Federal ya ha corregido es que como decía si la cartera de bonos de la banca o la cartera de inversiones más en general me da igual se deprecia por la subida de tipos esas pérdidas potenciales no las realizas salvo que tengas problemas de liquidez ¿qué pasa? que la Arqueda Federal ha estado drenando liquidez del sistema entonces en cierto modo estaba depreciando la cartera de bonos de los bancos y abocando a algunos de ellos a que tengan que liquidar esa cartera de bonos sobre todo también si además hay competencia como decíamos entre depósitos y deuda pública o depósitos de otro tipo de instituciones financieras que hacen que esas instituciones pierdan depósitos no por desconfianza en un principio sino simplemente por tipos de interés más atractivos o por reabsorción de esos depósitos amortizando activos la contracción cuantitativa del Banco Central que reduzca las reservas de esos bancos y les obligue como digo a liquidar activos ese es el principal problema si lo queremos yo creo sistémico del contexto actual es decir lucha contra la inflación con política monetaria contractiva que requiere subidas de tipos e idealmente reducciones del tamaño del balance de la reserva federal y por tanto de las reservas de los bancos ahora claro si se genera una crisis de desconfianza generalizada por la cual todo el mundo va a retirar su dinero de los bancos a exigir el cobro de sus depósitos pues eso agrava enormemente en una magnitud extraordinaria esa crisis de liquidez y ya coloca a los bancos totalmente contra las cuerdas por la necesidad de malvender activos en un momento de tipos de interés altos pero es que incluso aunque ese riesgo se difumine y quizá con las líneas de liquidez del banco central y con la protección a los depósitos de Estados Unidos no sé si lo veremos también una ampliación en Europa aunque ese riesgo se calme sigue habiendo otros problemas potenciales en el sistema financiero si se siguen subiendo tipos para luchar contra la inflación y ahora que mencionas Europa y además por el chat también lo estaban comentando y yo lo estaba pensando que no lo hemos tocado antes claro aquí tenemos el problema primero tenemos reunión del banco central europeo esta misma semana vamos a ver qué mensaje más bien porque la decisión de subir 50 puntos básicos no creo que sea revertida pese a toda esta situación de Estados Unidos pero sí el mensaje que puede mostrar Cristin Lagarde con todo esto y si aquí dicen que no no va a haber efecto contagio no nada pero los ojos están muy puestos en Credit Suisse que es una entidad que hace nada valía el triple de lo que vale ahora ya su capitalización en bursátil es inferior a 10.000 millones de euros ¿cómo ves esta situación? ¿crees que ya no efecto contagio pero sí que puedan descoserse las costuras en Europa como ha pasado en Estados Unidos pero con otro segmento del crédito ¿no? hay riesgo aquí también por esa subida tan abrupta de tipos de interés y porque tenemos una deuda pública en nuestro caso que no está como en Estados Unidos con el Tresuri que es unitaria ¿no? aquí es dispersión de la deuda ¿pueden saltarse las costuras por ahí? Sí, pero empezando por el final que me parece un comentario interesante esa dispersión de tipos de interés de la deuda pública europea en este caso y con respecto a la cobertura de las entidades financieras frente a la subida de tipos de interés puede que haya sido una ventaja y me explico en Estados Unidos ¿por qué muchos bancos no han cubierto su riesgo o el riesgo de su cartera de bonos frente a la subida de tipos de interés? porque claro las coberturas son caras entonces si ya la deuda pública te está pagando tipos muy bajos si encima te tienes que cubrir ese riesgo es que al final es como si estuvieses invertido en deuda pública no a largo plazo sino a corto plazo y para estar invertido en deuda pública a corto plazo inviertes en deuda pública a corto plazo no en deuda a largo con cobertura frente a subida de tipos en Europa sin embargo puedes estar invertido en deuda pública española en deuda pública italiana en deuda pública griega y cubrirte frente al riesgo de subida de tipos de interés que es un riesgo que digamos viene determinado por el precio de la deuda pública alemana porque la depreciación de la deuda española griega o italiana será similar a la alemana si suben los tipos de interés una misma subida tiene el mismo efecto digamos de depreciación sobre los títulos de deuda pública en todas estas deudas con lo cual ha habido un mayor incentivo en la banca europea probablemente a cubrirse frente a ese riesgo de subida de tipos porque digamoslo de otra manera el spread del que se apropiaban no es tanto el spread por diferencial de duración en deuda a corto e invierto a largo sino el spread por diferencial de riesgo invierto en deuda pública española que está en cierto modo garantizada subsidiada por el banco central europeo si paga un tipo más alto pero no va a dejar que se desboque y me apropio de la primera de riesgo frente a la alemana entonces probablemente aquí haya una mayor cobertura frente a a la duración al riesgo de duración que en Estados Unidos y lo digo sin haberme mirado el balance de los bancos y por tanto con mucha prudencia porque no lo sé pero probablemente lo haya ahora eso significa que no tenemos ningún tipo de riesgo en la banca europea no sería muy osado afirmar eso no tenemos una exposición muy directa a lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos eso es cierto aunque si hubiese colapsado el Silicon Valley Bank si la habríamos tenido por circuitos que no podemos ni imaginar pero bueno habría caído probablemente o podría haber caído Circle y por tanto la stable con USDC y en la medida en que también tengamos exposición a lo cripto en Europa pues eso nos habría repercutido por ejemplo pero con la garantía de depósitos no veo una repercusión muy directa un contagio muy directo pero los inversores ya están empezando a poner el foco en que las subidas de tipos están rompiendo cosas y pueden romper cosas tanto en Estados Unidos como en Europa y por eso el escrutinio inversor sobre la solidez financiera de los bancos se ha extremado durante estos días y por ese lado si puede haber un efecto contagio es decir si puede haber un incremento del deseo de la demanda de activos libres de riesgo o de la desafección hacia valores financieros que sean más inciertos en este contexto que nos hemos dado cuenta que es más peligroso de subidas de tipos de interés de lo que sucedía antes de que empezaran a romperse cosas en Estados Unidos sí además en relación con esto que decía de Credit Suisse que mucha gente me dice bueno pero la acción lleva cayendo desde no sé cuándo y digo en realidad el equity hay que mirarlo está claro la cotización de la compañía en bolsa siempre es una referencia pero ojo con los credit false swaps los famosos CDS esto es lo que yo creo que marca la diferencia de si de verdad hay un riesgo real si los inversores se están posicionando cubriéndose ante un posible impago de la deuda de Credit Suisse y ahora están en máximos históricos mi pregunta de la segunda iba más como por esa línea de qué riesgo puede generar una caída de Credit Suisse en el caso de que se produjera que tampoco está claro que vaya a pasar pero hay riesgo el caso de Credit Suisse no lo he analizado obviamente si uno mira los credit default swaps pues no pintan nada bien para Credit Suisse también es cierto que durante los últimos dos días ha habido una reevaluación de los riesgos porque parece que al menos en Estados Unidos y en Europa debería ser así también como que se ha reafirmado la posición de que se va a proteger a los depositantes pero a los bonistas si cae el banco se les va a dejar caer de todas todas que no va a haber rescate de los bonistas y eso claro de cara a la compra de cobertura frente al riesgo de impago de los bonos pues necesariamente si tienes una mayor certeza de que si cae el banco no te van a rescatar pues afecta al coste de esa cobertura ¿cuál es la posición de Credit Suisse? no lo sé ya digo lo que sé es lo que veo en los credit default swaps y no es en absoluto positiva pero tampoco me atrevería a hacer un análisis mucho mayor que este ahora si cae Credit Suisse ese sí puede ser un evento crediticio que extienda claramente la incertidumbre el miedo a todo lo financiero no solo en Europa sino también en Estados Unidos y que por tanto dé lugar a una contracción crediticia preventiva no necesariamente a una cadena de impagos sobre todo si se protege a los depositantes probablemente no asistiéramos a ella en gran medida pero si habría un frenazo en la concesión de crédito una tendencia a recuperar es decir a exigir el reembolso de créditos a reducir por tanto el volumen de crédito existente y esa contracción del crédito pues no es sana no es positiva para la economía habría un parón en la actividad y probablemente también un efecto sobre la inflación moderándola todavía más de ahí que como decíamos al principio los bancos centrales aún sin considerar dominancia financiera cuando se plantean la subida de tipos también han de considerar qué puede ocurrir o qué va a ocurrir si estos eventos se desencadenan y por tanto si la inflación se modera como consecuencia de ellos y como última cuestión te quería preguntar hemos hablado algo que antes lo comentaba de la inflación en España y claro quería preguntarte en este sentido la tasa subyacente está en el 7,6% la general está en torno al 6% y es de las economías en las que se ve que la subyacente está por encima de la general que es una anomalía que no tiene sentido y en parte también viene por las intervenciones que se han ido haciendo pero por eso he tenido unos debates últimamente también en redes y demás y gente diciéndome que bueno que es la inflación más baja de Europa y demás y digo bueno pero mírate la subyacente excluye las energías y mira las espirales que hay de fondo ¿cómo ves la situación de la inflación en España? ¿crees que aquí además si te das cuenta en las últimas publicaciones en Wall Street incluso las han mirado con mucho ojo diciendo bueno pues si España que está bajando la inflación la subyacente se enquista cuidado ¿cómo ves la situación aquí? a ver sobre estos dos comentarios creo que desde hace ya bastante tiempo es más útil fijarse en la subyacente que en la tasa general porque la tasa general está muy influida por cambios o por distinta idiosincrasia regulatoria de cada país si un país te congela el precio de la electricidad por ejemplo y lo carga todo a déficit pues claro que ese país va a tener una tasa general de inflación más baja esas distorsiones regulatorias de maquillaje estadístico si lo queremos son menos potentes en la tasa de inflación subyacente de ahí que la comparativa no digo que haya que dejar de mirar la general ni muchísimo menos pero creo que la comparativa es más homogénea fijándose en la subyacente que en la tasa general dicho esto es verdad que España tiene una subyacente alta pero lo que se suele entender por subyacente en Europa no es tal como lo definimos en España en Europa la tasa de inflación subyacente no incluye los alimentos elaborados en España sí solo se excluye los alimentos no elaborados en Europa se excluye todos los alimentos claro si excluimos todos los alimentos la tasa de inflación subyacente de España ya no es tan alta aproximadamente la mitad de la tasa de inflación subyacente es por el efecto de los alimentos aún así seguimos teniendo una tasa de inflación subyacente por encima de la media europea no de las más altas pero sí por encima de la media y por tanto eso nos ubicaría en una posición intermedia que yo creo que casi que intuitivamente es lo más razonable es decir ni somos el mejor alumno de Europa ni mucho menos pero tampoco estamos en la peor posición de inflación de Europa digamos que se han hecho las cosas mediocremente y estamos en una situación mediocre también porque tenemos una menor afección directa de la crisis energética y por todo esto pues ya digo estamos en un nivel más o menos intermedio quizá un poquito más alta la subyacente que la media pero tampoco disparada frente a otros lo cual tampoco es ya digo para echar cohetes porque el problema es que la inflación subyacente incluso quitando los alimentos se está enquistando es decir el componente de servicios y de otros bienes manufacturados distintos de los alimentos se está enquistando y esa es la parte más nuclear y más difícil de reducir incluso con política monetaria contractiva Juan un placer contar contigo por aquí que como siempre yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa y que pues lo decía antes alternativas como la cuenta de Freedom24 en un momento en el que la inflación que hemos tenido datos de inflación sigue estando muy alta con un 2,5% de rentabilidad garantizada y bueno sin límites y más pues hay alternativas como estas tenerlas en cuenta y lo he dicho que muchísimas gracias nada muchas gracias a ti por invitarme a tu canal ya lo he dicho y nada mucha suerte con que siga creciendo sin límites Gracias por ver el video.